Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Les confieso que esta proposición que traigo hoy para mí es especial. Es especial porque cuando salía de la carrera, era joven aquellos tiempos, y me preguntaba qué quería ser de mayor, llegué a la conclusión de que yo quería ser funcionaria y que lo que quería era luchar contra el fraude fiscal. Por eso me saqué unas oposiciones de Hacienda y por eso trabajé en Hacienda durante unos cuantos años. Hoy doy un paso más, un paso diferente, y desde este atril traigo una proposición para instar al resto de grupos políticos a que juntos luchemos contra el fraude fiscal de una manera más profunda. Verán, existe diversidad de criterios y diversidad sobre el alcance real del fraude. En realidad son estas cosas que tiene lo que no se ven, no es fácil medirlo. Lo que sí pasa es que nadie discute su existencia. En este tema, por lo menos por ahora, no existe negacionismo. Es verdad que no se puede dar una cifra, pero sí es verdad que hay determinados indicios. Por ejemplo, las deudas que están pendientes de cobro en la Agencia Tributaria de Madrid. Son esas deudas que cada año, y desde hace más de seis años, acumulan un saldo de más de 1.300 millones de euros. Tenemos dinero que deberíamos estar cobrando y que no se cobra. Ya no digo yo hechos imponibles que ni siquiera están identificados. Por eso, esta proposición que hoy traigo a debate se basa en un informe que ha hecho la Agencia Tributaria de Madrid en el año 2018. Un informe donde han trabajado personal de la propia agencia, donde han trabajado representantes sindicales, y donde han trabajado distintos grupos políticos, a los que desde aquí quiera aprovechar para felicitar por su fantástico trabajo, por su magnífica labor que desarrollan cada día, sobre todo teniendo en cuenta las precarias condiciones laborales, materiales, y sobre todo informáticas con las que tienen que trabajar. Nos gustaría, por cierto, que este grupo de trabajo siguiera funcionando, porque es una gran opción. Este informe se proponía en varias medidas. Unas son más costosas, como por ejemplo la renovación de los sistemas informáticos, en los que en principio estamos trabajando, lo cual nos parece una buena noticia, y otras que son más sencillas, que básicamente se basan en la colaboración entre administraciones, la colaboración dentro del propio Ayuntamiento, la colaboración con la Comunidad de Madrid, y la colaboración con la Agencia Tributaria. Dentro del propio Ayuntamiento les voy a poner también algunos ejemplos que ilustran por qué es necesario. Por ejemplo, no existe una coordinación entre los órganos que otorgan las licencias administrativas y aquellos que supervisan el ICIO. En la Comunidad de Madrid no existe una coordinación entre los que desarrollan el impuesto de sucesiones y donaciones y, por ejemplo, los que controlan la plusvalía, con los efectos que todos ustedes pueden imaginar. Y luego, un aspecto fundamental, que es la Agencia Tributaria, y es que es necesario institucionalizar la colaboración y crear un canal permanente de colaboración, sobre todo en materia inmobiliaria, que, como saben, son los mayores hechos imponibles con los que trabajamos dentro del propio Ayuntamiento. Es cierto que no conozco a nadie, o prácticamente a nadie, que le guste pagar impuestos. Esto es así. Pero yo creo que, como poderes públicos, nos debería preocupar que más del 70% de la población tenga la sensación de que los impuestos no se cobran de forma justa, que más que el 90% consideren que hay mucho y bastante fraude fiscal, y que, en realidad, solamente el 25% de los ciudadanos crea que las administraciones públicas estamos haciendo todo lo que debemos para luchar contra el fraude fiscal. El fraude fiscal es una profunda injusticia social, y yo creo que aquí es uno de esos temas donde todos los grupos políticos deberíamos estar de acuerdo, todos deberíamos estar unidos. Me gustaría citar también, en este foro, al señor Granados, al director de la Oficina Municipal de la Lucha contra el Fraude y la Corrupción, cuando decía que invertir en la agencia tributaria es siempre una magnífica inversión, que no debemos cuestionarnos el dotar de más medios humanos, de más medios materiales, a los encargados de velar porque los ingresos municipales se recauden, y de recordárselo a quienes no lo hacen, por una simple cuestión cívica. Al final, es muy difícil o prácticamente imposible que haya justicia social si no hay justicia fiscal. Por eso les animo y por eso queremos instar a la Junta de Gobierno a que invierta la Agencia Tributaria de Madrid, porque siempre es rentable, porque investir en justicia fiscal siempre es beneficioso, y porque además y por encima de todo es nuestra obligación. Muchas gracias. Muchas gracias, bueno, muchas gracias a todos y a todos por el apoyo a esta proposición. Contestando brevemente, señora Hidalgo, me encantaría tener esos indicadores, no sabe cuánto me gustaría, pero no somos el Gobierno, eso es una cosa que les corresponde a ustedes. Dentro de cuatro años tendremos todos los indicadores que hagan falta. Por supuesto que está ahí, y claro que nos basamos en lo que dicen los representantes sindicales y también el resto de organizaciones. Al final, yo creo que una de las claves de gobernar es escuchar a la sociedad civil y es escuchar a aquellas personas que saben de estas materias porque trabajan con ellos. No veo nada malo en ello. Señora Cabello, de verdad, qué obsesión, madre mía. Y qué doble vara de medir, ¿eh? Porque cómo mide usted a los socialistas, pero no les cuesta absolutamente nada mantener en el Gobierno de la Comunidad de Madrid a la señora Ayuso, que ya sabemos que el IBI no le gusta nada en absoluto. O bueno, no hablemos ya de la señora Monasterio y de sus planos firmados o no firmados. O sea que aquí me parece a mí que de cara va usted mal no va. En fin, también les diría, dice que esto del fraude fiscal va relacionado con lo altos que son los impuestos. Es verdad, eso es indiscutible. Si no hubiera impuestos no existiría el fraude fiscal. Ahí le doy la razón. ¿Sabe que no existiría? Tampoco existirían ni los servicios públicos ni las inversiones públicas. Ya sabemos que esto a usted le importa poco, pero a muchos madrileños y madrileñas no tienen otra opción. Con lo cual, lo único que le queda es el Gobierno de esta ciudad. Así que, poco más. Muchas gracias. Por supuesto, señora Hidalgo, le reitero mi absoluto compromiso con la renovación de los sistemas informáticos, tal y como dije en su momento, tal y como dijimos en el Consejo Rector de la Agencia Tributaria. Y les insisto que este grupo municipal lo que va a hacer es una oposición constructiva y responsable. Y cuando ustedes estén luchando contra el fraude fiscal, nos tendrán a su lado. Muchas gracias.